Equipo Renati Para mi con falta y ahora si se viene Lanús Pase el cargo Gracias Martínez porque entraba el auto a los cuantos solditos Rienta de Miranda La baja del treto si señor Yo soy rie comentarista porque me da bien me gusta No me gusta que se comprometan atrás Vuelva a sacar al avión a falta para Washington Camacho Tiro libre a metro de la mitad de la cancha para Alicón Se prodiga, busca Defensa y Justicia Adelanta Jacuzzi por la izquierda Y está cerca de poder encontrar algún camino de vía de bordo Se viene Defensa y Justicia La telechea, Ciro Rius pasa por acá el sector Por la banda derecha, rechaza el nombre de la nubla Baja, Nero Orilla de Pecho, Fringate Vuelve a reventar Que no se complica Yala que la tiró por un costado Va a salir por el costado de Defensa y Justicia Maxi, fíjate Guillermo que está haciendo señas Contame que está diciendo Y a Río Franco Repasamos el banco de Defensa y Justicia Repasamos el banco de la luz Con el picante que está el número 23 Benítez Por Dios, eh Le dan dos metros y le pega el arco Por favor Yo allá por 2012 por el día de la prensa Lo he visto si no me equivoco Debutar frente a Boca Junior, le dicen Los volvió locos en un 1 a 1 Que lo tuvo ganado el partido Lanús Y hizo realmente estragos No me llama la atención 31 minutos, este primer tiempo casi 32 Lo gana la luz 2 por 0 en el 2 En el 2, en el 2 Estamos más gelos, somos Radio Club En el 96.1 Escuchálos por los web Por el triple oble Radio Club 961.loquespo.com Se viene Defensa y vuelve a robar la luz Se viene la baja del pecho Romero La pega contra el piso, le gana Castiglione La tiene en la Defensa y Justicia Está Camacho, tirá, agujalo así no río Camacho Y ahí pasa, la tiene Bryan Bryan, venuda para Camacho Pelota dividida y difícil Se da bueno, va a tomar a Laico Tiró el centro Yacuzzi Pero si no Riu La pelota se le va larga La pudo, no la pudo afrontar No le pudo meter el frentazo La tiene Defensa y Justicia Por la banda derecha Va a tirar el centro Si no Riu, sí señor Que ella llegó de vuelta a la pelota Toca allá atrás Va Damián Martínez Tirála Damián Va a tomarla para Castiglione Castiglione que va a levantarla Puedo al arco Martecín Martecín, una masita Para Martecín Quique Es que Lanús es vivo Le cierra todos los espacios Y le deja que la pelota La pueda detener Castiglione Que es inofensivo Salvo en los centros Para poder cabecear No es cierto Y se viene allá Ahí la tiene él Se venía por el sector del medio Ya la tiene Lautaro Costa Va a latinar de vuelta allá El corte raro El rapado La vuelve a tomar la luz Ahí está Lautaro Costa Va a girar La tiene él Va a picar el Romero Le va a pegar el arco Toca de taco para Lautaro Que lo presionaba bien También Martínez No fue falta pibe Andate Ahí mira la mía Martínez Pase para Bryan Fernández en mitad de la cancha Quieren robar a Bryan Pero se viene por la derecha Bryan Abribe la Bryan Mendieto y Gambetiano Toca allá atrás Prefiere Juego de rastrón Ahí va para Nelly Leche Enchufladísimo El polaquito Ahí la vuelve a tomar Defensa y Justicia Saliba Largo Ayacuzzi Por favor Muchachos Hay que jugar la pelota por el piso Si Quique No Lo tenés a la Si Decime Maxi Cuesta muy particular El de allá de la pelota Tiene tres estrellas Dicuradas Que son algunos Perú Mirá Mirá El amigo Que bien Le viene el pelo Muy bien Un fenómeno Muy atento amigo Le queda de lindo Le voy a recomendar a mi hermana Le queda de lindo Que lindo que está Ahí se viene Garúl Levanta este pelotazo Lo busca El número 23 Si señor Se viene por acá el sector Se viene el 21 Pasquini Se viene por acá el sector La pelota se va larga Llegó larga Rebotaba en un hombre De defensa y justicia Saca de mano Para el equipo Granate Tiene Muchos problemas En este caso Vos fijate como Termina Despejando Palos de Milandra Que Contate No tener ningún tipo de problema 34 minutos De este primer tiempo Dos por cero Lo gana La Luz Acá en el Tomajelo Cuando también jugó Banfield Uno a uno Con estudiantes También jugó San Lorenzo En la cancha Hay del Cuervo Dos a uno Se lo gano independiente A este San Lorenzo Que piensa no sé ¿En qué? Explíquemelo Se viene un defensa y justicia Por la banda izquierda La cortaba Cometía ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa muchachos? ¿Eh? Y se metió Mirá Está como loco Darío Franco Otra vez ¿Qué dice Darío Franco? Está nervioso Me parece que sí Porque me pasó a analizar A todos los ojos De su frente Desde el Alcón Que en esta parte Del primer tiempo Todos los juegos van a estar Y algo le dice Por todos Así que Darío Franco No No Otra vez Opa Por favor Por favor Tomen nota Se viene la luz Por aquel sector Le cometían falta Así dijo el asistente Alerio Iglesias Tiro libre Indirecto Para el Alcón En zona defensiva El gran Está tranquilo Con la ventaja parcial Se abroquera en el medio No sufre Maneja los tiempos Sale rápido De contra Y complica A un defensa Que está sin ideas Sin realmente Desbordes Que no logra poder Poner cara a cara A un jugador Frente al arquero rival Tiene que tratar De buscar variantes Con velocidad Y precisión Tenemos una artillería De vasos acá arriba De coca De spray De todo Sacamos de acá abajo De todos lados Se viene el Alcón de Vareda Nery Leyes Pasa para ahí Barbieri Rechazaba bien Gómez La vuelve a tomar defensa Y cutilla a mitad de la cancha Va a abrir Sí la pelota La tiras por el sector izquierdo Se va a venir Barbieri Los pelotazos van a cualquier lado Como a lo que salen ¿Viste? Y esto me empieza a preocupar Porque a mí me dice Gustavo El descuento en este primer tiempo Y después salir a buscarlo Para que no te resulte tan pesado En el segundo No, seguramente Pero las ansias de empatar Tienen que tener Una base De una buena idea Y sólido jugo Y defensa Desde el segundo gol Que perdió un poco Los estribos No encuentra los caminos Y Lanús está tranquilo Con este planteo ¿No es cierto? Vamos a ver Si aparte de un cambio tonto Como el que acabó de hacer El técnico Tiene la claridad necesaria Para poder encontrar Las variantes de acá en adelante Sí viene Camacho Granada Martínez tiró el centro Va a bajar O Bermieri Sí señor Bermieri Va para Ciro Rius Ahí la tiene también Martínez Presiona En tres cuartos de cancha Cuando le cometían falta Dice a Val Abre la mano Va y bueno Fue falta Si lo tocó desde atrás Fue falta ¿Qué más quiere? ¿Sacaron una amarilla? Estás loco Tiro libre Indirecto para Garabundo